¿A quién no le gustan los nuevos conceptos? Salir de la rutina en sitios fuera de lo común. Por eso hoy me encuentro en el centro de la Ciudad de México, en un lugar auténtico, revolucionario, rabioso. ¿Quieren saber de qué se trata? Acompáñenme. Y bueno, ahora sí les quiero presentar a Tino. ¿Cómo estás, Tino? Muy bien, ¿tú qué tal? Te juro que ni siquiera sé por dónde empezar. Pues mira, todo empezó haciendo lo que nos gusta hacer y lo que nos gustaba hacer eran pizzas y nos apasionaba el rock and roll. Y entonces nosotros decimos, vamos a armar esto y vamos a invitar a un nuevo hermanito. El nuevo hermanito que es hamburguesas. ¡Ay, ay, ay! Entonces dijimos, todo el mundo quiere hacer hamburguesas tipo gringas, hamburguesas gourmet. Nosotros hacemos hamburguesas mexicanas y hamburguesas con mucho poncho. Vean esto. Hay peleas de la MMA. Ahorita están peleando, ¿qué me dijiste? Es Muay Thai. Allá hay una pista de skate. Un bowl de skate, así es. Este es un lugar realmente para romper tus miedos y empezar a vivir una nueva vida fuera del ordinario. Bueno, ya conocimos la historia del lugar. Ya se dieron cuenta que es un lugar increíble. Pero la comida, hay que ver cómo la preparan y para eso está Samuel. ¿Qué onda, Samuel? ¿Preparado la pizza? ¿Te late? Venga. Empezamos con la masa, a darle forma, circular. Vamos. ¡Vean, vean, vean! Vamos. ¡Besas! 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 Y ya quedó. Ya te la sabes, ¿no? Sí, ya. Nuestra pizza lleva este, salsa pesto. ¡Oh, dale! Salsa. Salsa de pizza. En base de frijoles. ¡Ay, qué rico! Yo voy a seguir disfrutando de mi pizza. Pelea, skate. Esto fue Chilangueando para cocineros mexicanos. ¡Bien! 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 Cochineros mexicanos! ¡Gracias!